Vámonos inmediatamente con tu horóscopo del fin de semana, viernes. Aries, no te sientas mal si tienes que decir no. Piensa primero en ti, aunque te digan egoísta. Comienza a verse la luz en relación a un problema económico que ha estado afectando últimamente tu vida. En tierra, los sentimientos negativos, ponte positiva. Y tus números de suerte son el 3, el 44 y el 12. Tauro, te sobra ahora lo que antes te fue negado. Ábrete a los milagros, recibirás en abundancia. Serás admirada, valorada, reconocida por tus acciones. Dale a cada cosa su lugar. Comienza hoy mismo a desarrollar tu vida. Y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 36. Géminis, ubícate en tu centro. Recarga tus baterías físicas y emocionales. Lee, infórmate sobre temas espirituales, de metafísica, que te ayuden a vivir, que te ayuden en tu evolución espiritual. Olvida los problemas. Olvida las tensiones. Relájate. Tus números de suerte son el 33, el 40 y el 12. Cáncer, aventura. Es lo que guardan para ti ahora las estrellas. Alguien muy especial para ti. Salte de la rutina diaria. Invierte tus energías en algo creativo. Leo, algo que salga fuera de lo común y que tu pareja también pueda disfrutar. Tú sueles ser original, segura. Y tus números de suerte son el 17, el 4 y el 46. Leo, estarás más agresiva para luchar y para defender lo tuyo. Especialmente lo que esté relacionado con las inversiones, con el extranjero. Ángeles de luz te protegen. Algo se aleja de tu vida. Para tu bien, prográmate para el éxito, para el triunfo. Adelante, leoncito con tus planes. Tus números de suerte son el 10, el 45 y el 32. Dos, Virgo, clarifica tus metas y tus objetivos para que puedas llevarlo a la realidad de la manera que tú deseas. No desperdicies tus talentos y permites que otros se beneficien de ello. Coloca a un lado los convencionalismos y pinta tu vida de colores. El triunfo es tuyo. Sácale provecho. Y tus números de suerte son el 27, el 5 y el 49. Libra, no dejes las cosas para el último momento, ya que la prisa será tu peor enemigo. Busca información necesaria antes de lanzarte a la aventura. Ten mucho cuidado al viajar. Toma las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 5, el 36 y el 17. Scorpion, se impone que escuche consejos, pero más importante es que lo pongas en práctica. Sagitario, no comprometas el dinero que tú tienes ahorrado. Segundo, gasta el mismo en la medida de tus necesidades. Evita comprar cosas que tú no necesites. Asegúrate de cumplir primero. Tus números de suerte son el 2, el 35 y el 32. Sagitario, mantente fiel a lo que tú misma te has prometido cumplir. Sé prudente, discreta en todo. Mucho cuidado con excederte en gastos, ya que las tiendas continúan atrayéndote como un imán. Ejerce mayor control sobre todos tus gastos. Cuídate sobre todo en el amor. Que no vengan las lamentaciones. Tus números de suerte son el 14, el 9 y el 17. Capricornio, valoriza más tus atributos espirituales que los materiales. Busca la verdadera esencia en todo. Confronta tus miedos, tus ansiedades, para que puedas ejercer dominio sobre los mismos. Sigue fielmente los mandatos de tu corazón en cuanto a una persona que hace tiempo conociste. Oye, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 45, el 8 y el 30. Acuario, tu estabilidad en el amor, en el estudio, en lo económico juega un papel importante en tu vida. Estarás hoy un tanto ambiciosa, pero tendrás que ajustarte a tu situación en el amor, en los estudios y financiera. Por el momento, cálmate. No descartes tus sueños, pero utiliza sabiamente lo que tú tienes que hacer ahora. El triunfo es tuyo, pero con calma. Tus números de suerte son el 20, el 36 y el 2. Pisis, aconseja, orienta, enseña, haz buen uso de tus talentos. Tu palabra se inmanta de poder. Lo que comuniques logrará llegar sin problema alguno directo al corazón de otras personas. Hoy es tu día para el amor, pero resérvate toda crítica o todo comentario negativo para que no hieras susceptibilidades. Cálmate. Coge las cosas despacio. En el amor vienen sorpresas muy agradables para ti. Perdona al que te ofenda. Y tus números de suerte son el 8, el 20 y el 9. Recuerde toda la gente que mañana en YouTube, en elgobiernodelalinea.com, estará tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere. Suscríbete en mi YouTube, José Canalda, para que tenga tu horóscopo diario.